Agustín, compañeros ahí en el estudio, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, precisamente fuera de cámara hablamos con el Luifa de que todavía resuenan acá los gritos por las cuatro pepas que se comió el finalista de la Copa Libertadores. Esto dicho un poquito con sorna, ¿viste el Luifa cómo es? Para que después ya van a saltar desde el estudio. ¿Cómo andas? Bien, bien. Muy buenas noches, bienvenido a casa. Una alegría de estar recibiéndolo acá en el gigante de Albertín. Bueno, la verdad, qué bonito que ha quedado, qué bien que se lo ve. Y empiezo preguntándote, Luifa, por lo que tenemos en dirección hacia allá, a la espalda tuya, que da justamente el tiro de la cámara, que ese es el gran sueño tuyo, cerrar la tribuna Cuellar, ¿no? Bueno, así es. Recientemente se han adquirido, la última casa ya habíamos adquirido dos antes y bueno, ya está el proyecto para terminar la Cuellar, que es lo que nos quedaba. Y si después empezar, o sea, estamos ideando el estadio que todos queremos tener, así que seguramente después habrá más obras. Pero bueno, por el momento es esa gran obra que tenemos proyectado a hacerla y ojalá que se pueda terminar antes de que, o apenas finalizar el mandato. Más o menos entre 3 a 4 mil asistentes más sumarías. Sí, sumaríamos, tenemos 34 800 más 4 mil más, estaríamos cerca de los 40 mil. Así que eso sería un gran número, pero bueno, siempre digo yo que no hay que quedarse en menos y bueno, tratar de ir por más. Y bueno, seguramente más adelante, en los años venideros, se podrá terminar de hacer el gigante que queremos todos. Luifa, si me tuvieras que sintetizar en una palabra, ¿cuál es la clave para que este Belgrano hoy viva este presente recuperando la mística del viejo club? Y el trabajo día a día, el 24 por 7 de los dirigentes, de los jugadores, del cuerpo técnico y el fundamental respaldo del socio y el hincha. Creo que sin esas cuatro patas de la mesa es imposible hacer lo que hemos hecho hace dos años y medio. Seguimos trabajando por un Belgrano cada vez más grande, día a día cada vez más grande y es lo que prometimos, hacer un Belgrano día a día más grande. Entonces, en todas las áreas habrás entrado y se está jugando al básquet. Hoy en el poli no hay nada, pero verdaderamente si no, es un club que de noche a la tarde funciona. Te hago una última pregunta, después te paso con mis compañeros. Un poco lo de, citaste al pasar, las pretensiones, las ideas, las proyecciones. En un país que cambia minuto a minuto, lo hemos vivido esta semana particularmente con un dólar por encima de los mil pesos. ¿Cómo se las arregla un club? ¿Cómo hace para proyectar de acá a futuro? Y estamos acostumbrados a un país así, que nos trae estos insabores. Un país que no tiene la estabilidad que tendría que tener. Imaginate vos si esto fuera un país estable, lo que hicimos estando en una inestabilidad, lo que podríamos haber hecho estando establemente. Pero bueno, esto es, vuelvo a repetir, inventiva, ingeniería, ser inteligente en hacer las cosas, porque el país hace muchos años que te demuestra esto. Entonces, tiene que saber, como decimos todos, ¿no? El argentino hacer malabares para seguir subsistiendo. Bueno, Augusto, te está escuchando Luifa, compañeros en el piso también, por supuesto. Luifa, ¿cómo te va? Muy buenas noches, gracias por recibirnos. Antes de la primera pregunta, te leo cuatro datos para ponerte en perspectiva. Puntero e invicto tras ocho fechas, en primera, por primera vez en la historia. Volvió a ganarle a Boca en Alverde después de 50 años. Marcó cuatro goles en primera jugando en Alverde después de 46 años. Y primera vez en toda la historia que le ganan a Boca y a River en Córdoba, en un año calendario. ¿Es el mejor viernes desde que estás en Megrano? Tuve mejores viernes del año pasado también, cuando en la B Nacional estábamos contigo desde la primera fecha. Ah, en primera, sí, sí, por supuesto que sí. Ni jugando, creo, ni jugando me ha pasado esto. Pero bueno, contento, contento porque hay que seguir trabajando día a día. Es minuto a minuto, es paso a paso. Hoy nos encuentran en la tabla de posiciones punteros, como decís vos, entrando a una copa. Pero quedan todavía varios partidos. Hay que jugarlos todos como una final. Y eso hay que transmitirlo. Hay que transmitir que, así como jugamos una final contra Boca, hay que jugarla ahora el lunes contra Defensa y Justicia. Y bueno, mantener ese primer puesto que con trabajo y sacrificio se ha logrado, ¿no? Sé que es muy difícil proyectar en este país, fundamentalmente de lo económico, como contabas vos recién. Respecto a la ampliación, vos decís que en un primer momento una ampliación llevaría a 3.000 personas más la capacidad del gigante, que creo que son 34.800 actualmente. ¿Cuál sería el ideal? 4.000 más, más o menos. 4.000 más, bueno, llevarían a 38. ¿Cuál sería el ideal? Que vos hablas del estadio que todos queremos. Una capacidad final a largo plazo. No, hoy en una etapa 45.000. Yo creo que con 45.000 estaríamos más que cómodos. Podríamos no meter a todos los socios que tenemos, pero sí meter a la gran mayoría de los socios que tenemos. Y es darle la posibilidad al hincha de poder entrar a su casa. Es importante tener casa, es importante tener un estadio tan bonito como lo tenemos. Y bueno, esto siempre es un agradecimiento, ¿no? Porque Belgrano ha crecido así de a poco, pero siempre con un crecimiento constante. Y a todas las conducciones que tuvieron, que siempre pensaron en un Belgrano más grande, y venimos nosotros para seguir haciéndolo más grande, es un orgullo tener la posibilidad de seguir ampliando el gigante. Eso lleva a que cada vez vamos a tener más socios, cada vez vamos a tener más hinchas. Tenemos una gran cantidad de hinchas no solo en la Argentina, en Córdoba, sino que también tenemos hinchas en el exterior. Y bueno, tratar de darle la posibilidad a ese hincha del exterior, también que cuando venga pueda ser parte de esta fiesta en Alberti. El fútbol argentino, y particularmente el cordobés, por la coyuntura económica, se necesita vender para subsistir. Y hay un sabor, o un sinsabor, cuando ves un jugador en Córdoba que se destaca, y que ya empieza a sonar en Buenos Aires, y que ya lo empiezan a ver en Buenos Aires los equipos grandes, y decirle, queda poco en Córdoba. Es la sensación que me da cuando lo vemos a Ulises Sánchez, que le costó afianzarse en primera, que llegó a jugar hasta de defensor, y que ahora cada vez se vuelve más indispensable en el andamiaje del Belgrano actual. ¿Es el jugador a vender? ¿Le quedan pocos partidos en Córdoba? Y Ulises Sánchez hace dos años y medio, que es titular indiscutible. Vos decías muy bien que antes jugaba de cuatro, jugaba de alguna otra posición, jugaba algunos partidos, pero verdaderamente creo que le ha dado Guille la responsabilidad. Es un gran muchacho, un gran chico, un gran profesional. Ha tomado esa responsabilidad de la mejor manera, cada vez juega mejor. Decirte, si lo van a ir a buscar en diciembre, qué es lo que vamos a hacer en este país, es hacer futurología, verdaderamente. Pero sabemos que tenemos varios jugadores que están siendo vistos, no solamente del fútbol argentino, sino del exterior. Hemos abierto un mercado al exterior con el tema de Sapelli, mismo Pablo que se ha ido a Brasil, a un gigante, que es el fútbol brasilero, donde verdaderamente se mueven otras economías, hay mucha más tranquilidad económica que lo que está acá. Pero bueno, nosotros lo que estamos haciendo como dirigencia es asegurar el futuro. Entonces, lo tenemos a todos renovados, con una cierta distancia, para que nosotros tomemos la decisión si tenemos que vender un jugador, en qué lo vamos a vender. No nos van a venir a correr con una oferta, a la primera oferta. Hoy Belgrano goza de muy buena salud económica, gracias a Dios, a pesar de lo que está el país. Y esa posibilidad de gozar de buena salud económica nos hace decir, che, el jugador es nuestro, veremos qué hacemos. Hola Luifa, ¿qué tal? Jorge Cuadrado te saluda, buenas noches, ¿cómo estás? Jorge, querido, ¿cómo andás? Bien, no por los cuatro que nos hicieron el otro día, pero bastante bien. No, te quería preguntar... Recordemos en el Mundial cuando estábamos ahí, una butaca de distancia, que festejábamos todos juntos. Sí, fue el partido con Holanda, me acuerdo, no me voy a olvidar jamás de ese día. Así es. Bueno, Luifa, a ver, ¿cómo hace un equipo, por más grande que sea Belgrano, comparado con los presupuestos de River y Boca, sigue siendo un equipo acotado, como talleres, como cualquiera, ni hablar del interior, para pelear con esos elefantes, digamos, en el mundo de AFA, con el tema de los horarios, los días de los partidos, los árbitros que se ponen, ¿les hace el doble de difícil? No, no, la verdad que verdaderamente hay que gestionar todo el día. Esto es gestión, no hay otra. Con el tema árbitro, con el tema horario, uno está conectado con el que arma el Fistur, está conectado con el tema de árbitro, está conectado con los demás clubes, llamando a los clubes antes de jugar, para tratar de combinar un buen horario, a veces se puede, a veces no se puede, la televisión también es la que enmarca los horarios, y bueno, es un día a día, esto es gestionar día a día, yo siempre digo que Belgrano es 24 por 7, y verdaderamente te lo puedo decir, que hay que estar 24 por 7, para estar atento a todo lo que puede llegar a suceder, alrededor del mundo del fútbol. ¿Y vos te lo imaginabas así cuando decidiste empezar la campaña para ser presidente? ¿Ya te lo veías venir o te sorprenden cosas? Sí, sí, no, no, no me sorprende. Belgrano no me sorprende, sabía que un grande es así, manejar un grande es así, lo viví cuando era jugador, lo viví cuando era hincha y estaba acá en la heredia viendo que era un monstruo, era un gigante dormido, era un león que faltaba despertarlo, y bueno, ahora aguántatela, al león lo despertamos y el león quiere ir por más, entonces hay que estar preparado, hay que seguir trabajando, hay que seguir aprendiendo día a día de la dirigencia, día a día de ser presidente, día a día de ser hincha, día a día de ser jugador, día a día de ser técnico en la vida, ya estamos para aprender, nos podemos llegar a equivocar, nos hemos equivocado muchas veces, pero bueno, también nos ha servido equivocarse para mejorar las cosas, y bueno, hoy estar en una realidad que la estamos viviendo, pero también tenemos que ser conscientes con los pies en la tierra, que estamos punteros, que estamos clasificados a la copa, y que ya no hemos salgado el descenso, pero la realidad lo único que pasó, ya no saldamos el descenso, lo demás todavía lo tenemos que validar, entonces hay que seguir trabajando para seguir validándolo. Luifa, me parece que hay un mérito, incluso mayor, al éxito deportivo que tenés, que la verdad que debes estar muy contento con eso, que vos dijiste hace un ratito, que económicamente el club está bien, y si hay algo, se lo decía Fácez ayer, me parece que es bastante común ahora, con varios de los clubes de Córdoba, que están ahí en la vidriera, que logran deportivamente lo que están logrando, sin poner en riesgo las finanzas del club, eso es mucho mérito. Lo del fútbol de hoy, de Córdoba, es espectacular, y no hablamos solamente de Belgrano, talleres e institutos, sino también de un Racing de Córdoba, que volvió a la B Nacional, de un estudiante de Río Cuarto, que está peleando un campeonato en la B Nacional, del equipo de morteros que está peleando, de Atenas, de Córdoba, que está peleando, de que vos ves, hoy nosotros hicimos fútbol en la primera, la primera local de, que se está preparando el Federal de Junior, jugó contra la cuarta y quinta nuestra, y vos ves que, o sea, lo lindo que ha movido esta movida de, y perdón por repetir la palabra, pero esta movida de Belgrano, taller e instituto, cómo contagia, y vos ves que hasta, todos los clubes quieren ir por más, son mismos las palmas, equipos que dicen, che, bueno, vamos un poquitito más, vamos un escalón más, y bueno, eso siempre digo yo, el dirigente tiene que poner la vara más alta, vos tenés que tratar de ser todos los días mejor, porque le estás obligando al que viene atrás, de ser más importante que vos, y jerarquizar, y digo yo siempre que, la profesión de uno, de enlantecer, de ser superador, es lo que nos va a dejar atrás, de los que vengan, las generaciones que vengan, de que sigan haciendo las cosas, lo mejor posible. Claro, pero además lo están haciendo con cuidado, para que los que vengan, no se tengan que comer un garrón, lo están haciendo bien, fíjate vos, este, vos no lo llevaste a Peckerman, vino Farré, digamos, no era, no era el técnico más caro del mercado, para los, lo mismo pasa con Gandolfi en Talleres, o sea, son cuidadosos del bolsillo del club, eso no es poca cosa. Sí, es, es no dedicarle también todo, o sea, tener presupuestos, antes de, de iniciar el mandato, decir, bueno, esta plata es para el fútbol, esta plata es para infraestructura, necesitamos conseguir plata para infraestructura, infraestructura, bueno, buscar la ingeniería, las herramientas para conseguir la plata, bueno, fuimos al socio, se hizo la super celeste, con dineros extras, se compró las, las casas de, de la Wolfing, y ahora vamos por la obra, bueno, hay una ingeniería atrás para terminar de construir la Cuellar, económica, que no va, a tocar la plata del fútbol, y que no, no, no nos va a dejar, con sin sabores, porque a veces cuando sacas plata de un lado, pasa como en todos lados, se te empieza a caer la casa, eh, empezás a ahorrar, en, en otras cosas, bueno, creo que hay presupuestos, hay un gran equipo de trabajo atrás, siempre agradezco a, a mis pares de comisión directiva, que la verdad, si yo estoy 24 por 7, ellos también están 24 por 7, y sentimos lo mismo todos, pusimos a Belgrano por delante de todos los nombres, y todas las, las, las cosas que se pueden poner, y logramos convencer al hincha y al socio, de todos ponernos atrás, y es difícil, voltear a un león, que está, que se ha levantado, y que sigue rugiendo cada vez más. Luis, la última pregunta te hago, eh, una declaración tuya hace unos días, que generó ruido, dentro de pocos meses se termina el mandato, hay que presentar selecciones, y vos dijiste, no lo tengo decidido todavía, eh, ¿te vas a presentar a la redacción, o vas a dar un paso al costado? El, el, no, no, el proyecto sigue, el proyecto sigue, pero bueno, hay otros nombres para, pero de qué dependencia. No necesita el proyecto ser, de ser artime, no, yo la verdad, no estoy cansado, tengo más fuerza que nunca, tengo más ganas que nunca, tengo más ganas de, de hacer un Belgrano, vuelvo a repetir, cada vez más grande, pero tengo que sentirme acompañado, por todo mi par, eh, de comisión directiva, que me ayuden, y que sigamos haciendo, el esfuerzo que estamos haciendo, porque, acá, somos una sociedad civil, sin fines de lucro, y acá estamos poniendo horas, eh, no solamente horas, cápitas, sino horas, de, de familia, horas de, de, de no estar haciendo, a lo mejor, eh, otras cosas, pensando en Belgrano, y eso desgasta un poco, pero bueno, cuando vos recibís, eh, la satisfacción, de lo que pasó la otra noche, que el hincha se devuelta, que te haga así, que te haga, y bueno, y qué, qué vas a hacer, vamos a seguir adelante, vamos a seguir metiéndole, y vamos a hacer un Belgrano, cada vez más grande. Luifa, muchas gracias por la comunicación, por abrirnos las puertas, por dejarnos entrar el gigante, hoy que es feriado, así que, buen fin de semana, y muchas gracias por el contacto. Gracias Luifa. Muchísimas gracias.